La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Quién es el camino? Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas destino, porque si no pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Quién es el camino? Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Quién es el camino? Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Quién es el camino? Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Quién es el camino? Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Quién es el camino? Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Quién es el camino? Ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Quién es el camino? Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Quién es el camino? Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el ritmo! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Ya le diste dos! 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 ¡Ya le diste dos ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡ ¡Uno! Gracias.